Espero que este canto sea de bendición para tu vida, así como lo ha sido para mi vida también. De que temeré, de que temeré, si mi vida está escondida en Dios, de que temeré. El ángel de Jehová, acampa alrededor de mí, y me defenderá. Si su armadura es mi vestido, y si en sus manos yo estoy escondida, de que temeré. No temeré yo al que mata el cuerpo, no, 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 no. Si mi alma no la puede tocar, Señor, que sea Jehová, solo Él será. Aleluya, gloria a su santo nombre, gracias Señor, porque tú eres bueno con nosotros. El ángel de Jehová, acampa alrededor de mí, y me defenderá. Si su armadura es mi vestido, y si en su mano yo estoy escondida, de que temeré. No temeré yo al que mata el cuerpo, no, 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 no. Si mi alma no la puede tocar, mi temor está en Jehová. No temeré yo al que mata el cuerpo, no, 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 no. A ti mi alma no la puede tocar, mi temor está en Jehová, solo Él será.